Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte y me cita Salgo a caminar, recorro boliche, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Claro que sí! ¡Picarones! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte y me cita Salgo a caminar, recorro boliche, me pierdo en la noche Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Gracias.